¿Cuántos van de San Juan? Lo que sí sé es que el turista que viaja a Qatar a cualquier mundial es un turista muy especial que vende lo que pueda vender para irse al mundial. Este ha sido bastante complicado el tema del mundial por la accesibilidad a Qatar. Ha habido programas, por ejemplo, que hacían el pernorte en Dubai, hacían traslados terrestres a Mugabe y de ahí en Charter a Doha. Hay algunos que, lo que hemos tenido, por ejemplo, son cruceros que se han convertido en hoteles y han estado ahí, van a estar ahí parados en Doha, anclados en Doha, dando hospedaje, porque hay muy poca hotelería en Doha. Y lo poco que hay son siete estrellas y estaban todos comprados por cierta gente del Medio Oriente, o sea que era muy poca la oferta hotelera. De todos modos, el mundial siempre se vende con precios tremendos. O sea, no te puedo decir, pero 10.000 dólares se gasta cualquiera como mínimo para ir al mundial. Ahora, por ejemplo, alguien que de repente tiene ese dinero hoy, ¿puede comprar un paquete para ir o ya es tarde? El problema acá, sobre todo, aparte del pernorte allá, que está muy complicado, de última se puede conseguir algo, el tema son las entradas, que ya casi no hay, ese es el problema. Entonces, si alguien quiere, se puede llegar a conseguir algo, pero ya estamos casi en periodo de reventa de entradas, está casi agotado eso. Gracias.